Pueblo Nieves Pueblo Nieves Aunque apenas era un niño, en el campo trabajaba A veces cuidando chivas, pa' sembrar se la rifaba Ver batallar a su madre, al oso no le gustaba Con una vieja chistarra aprendió a tocar canciones Y en la rondalla del pueblo, tuvo sus presentaciones Y con solo catorce años, ya menizaba fiestones Buscando una mejor vida, cruzo para el otro lado Llegando a Norcarolina, el trabajo en el tabaco También allá en Houston, Texas, en el rubín lo miraron Recuerda a su amigo el gallo, su mano supo brindar Logró conseguir papeles, y a su pueblo regresar En una linda Cherokee, al oso vieron llegar En las vueltas de la vida, el árbol fruto salado Ahora lo ven al volante, en un trailer manejando Por la Unión Americana, recorre estado a estado La música es su pasión, también le da recompensa Siempre con su bajo quinto, el compás se la navega Y en los mejores eventos, suena la nueva potencia Tiene un ángel desde el cielo, siempre lo ha de cuidar Si le llega la nostalgia, un trago se ha de pegar Mi compita Daniel Suárez, su corrido, aquí está Mi compita Daniel Suárez, su corrido, aquí está